Con un anuncio tan importante, los que somos de Junín, escuchamos hace rato un reclamo de nuestros industriales, de este parque, parque tan lindo, pero que carecía de los servicios, que carece de los servicios básicos, para poder desarrollar una actividad industrial como tiene que ser, con todos los servicios mínimos, con una infraestructura necesaria para que las industrias, para que las empresas puedan crecer, para que las industrias puedan tener, lógicamente, todas las cuestiones resueltas, y ellos hacer lo que tienen que hacer, que es producir, que es generar empleo. Así que, tengo palabras de agradecimiento para todo el ministerio, por supuesto para el presidente Mauricio Macri, que le ha dado una impronta muy directa al sector productivo, al sector industrial, con una mirada muy clara y un horizonte muy claro que no genera dudas hacia dónde va la Argentina. Y, por supuesto, al ministro Francisco Cabrera, que desde el primer momento que hemos golpeado la puerta, nos ha dicho, sí, contá con nosotros, nos va a trabajar en conjunto, y las cloacas van a ser una realidad, como otras tantas cosas que vamos a poder gestionar en conjunto. A partir de allí, con Andrés Beringer, que la verdad que también le hemos molestado muchísimo, y todo su equipo, estamos muy contentos de poder hacer esto hoy realidad. Hoy es una realidad, cuando lo decía el Día de Industria, que ya habían aprobado el ANR para que el Parque Industrial pueda tener cloacas, me miraban todos con cara como, es otra promesa más de campaña y no se va a concretar, pero bueno, hoy ya es un hecho, hoy ya está el cheque para que los fondos de Nación pasen al municipio, y a partir de allí visitar, y esperamos, lógicamente, si todo sale bien, antes del fin de año, pueda arrancar con las obras. Así que, es muy bueno, después de tantos años de lucha, de tantos años de reclamo de todos los industriales aquí en el parque, que por supuesto el consorcio ha motorizado, es muy bueno después de tantas promesas incumplidas, no haber prometido nada, simplemente haber gestionado, haber trabajado desde el primer día en conjunto con Nación, en conjunto con provincia, está Agustín hoy con nosotros de provincia, y por supuesto el ministro allí en la sociedad rural. Bueno, trabajar codo a codo con los industriales, trabajar codo a codo con cada secretario y con cada ministro, para hoy esto sea una realidad y poder disfrutar de este subsidio que nos va a venir más que bien, para que el parque industrial de Junín, de una vez por todas, tenga cloacas y sea una realidad. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por las palabras de agradecimiento del señor Intendente. La verdad que nosotros sabemos que los aportes que estamos haciendo para mejorar los parques son una pequeña gota de todas las necesidades que los parques necesitan hacia adelante. El parque, digamos, hemos relevado a principio de año en todo el país las necesidades, conocemos cuáles son las de Junín en particular, por eso también nos pareció importante, por supuesto, promover este proyecto. En segunda instancia quiero destacar tener funcionarios de la provincia, del municipio, de la Nación, trabajando en conjunto por el sector productivo. Es un modelo de trabajo para nosotros fundamental. Y en tercer lugar, destacar también que teniendo un sector privado pujante del otro lado, un sector privado asociado, trabajando en equipo y liderando también las demandas, es mucho más fácil que estas cosas se concreten, porque en definitiva los beneficiarios y los que van a crear empleo en los parques industriales son los industriales. Entonces, para nosotros es fundamental poder, con estos aportes, promover una mejora en la infraestructura, en las necesidades que tienen ustedes todos los días para generar más y mejor empleo. Y bueno, desde ya, por supuesto que esto es solo uno de los tantos aportes que queremos hacer en este parque, a lo largo de nuestra gestión. Sabemos que todavía faltan otro tipo de apoyos en lo energético, en otro tipo de infraestructura. Y bueno, vamos a estar trabajando, por supuesto, con todo el equipo de la provincia para que estas cosas sean realidad y cada vez podamos seguir construyendo juntos el mejor suelo industrial para la industria argentina. Así que, muchas gracias.